L-U-L-I, Luli Pampín Que lo baile, 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 que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La amanecerá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La amanecerá poniendo Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé Y la otra mané, en la otra orejé Que lo baile, 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 que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La amanecerá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La amanecerá poniendo La amanecerá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La amanecerá poniendo Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés La amanecerá poniendo La amanecerá poniendo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés ¡Bien! 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 La amanecerá poniendo ¡Bien! Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés ¡Una mané! Si te gustó este video, dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Puedes escuchar o descargar mi nuevo CD en todas las plataformas digitales Pásate por la web lulipampin.com Y mis redes sociales, donde encontrarás sorpresas inéditas No te olvides de activar la campanita ¡Gracias! Gracias.